¡Fuera! 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 ¡Aleluya! ¡Levanta la mano que está allá! ¡Cógeme, mi Dios! ¡Levanta la mano a tu hermano! Manos para el cielo aquí ahora. Manos para el cielo aquí ahora. Porque la gloria de Jehová está descendiendo en este lugar. Y lo que está pasando aquí viene de arriba. Espíritu de Dios, toma el control absoluto. En el nombre de Jesús. Comienza, comienza. Comienza a saturar a tu pueblo. ¡Aleluya! ¡Ay, yo no sé si usted está sintiendo! ¡Aleluya! Lo que yo estoy sintiendo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Andamos todos los pensamientos negativos ahora. En el nombre de Jesús. Y declaramos mentes libres. Corazones libres. Para recibir la bendición que Dios tiene en este lugar esta noche. Esta tarde. Díganle que está lo suyo. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Y nadie lo va a impedir. Y nadie lo va a impedir. Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. ¡Celto! 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 ¡Aleluya! ¡Celto! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Celto! Esto está bien victoria aquí hoy. ¡Celto! Ponte la mano que es el milcovio. Dígale que está el destino. Me mola este. Yo voy a donar a Dios. 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 Haz un hombre. Haz un hombre. Aunque el enemigo venga contra mí. Y nos vamos a levantar banderas. Se ha levantado el enemigo como un río, porque no quieren que yo caer en la bajalla. Se ha levantado el enemigo como un río, porque no quieren que yo caer en la bajalla. Pero la victoria será mía, porque el santo de Israel está conmigo. Pero la victoria será mía, porque el santo de Israel está conmigo. Y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré. A mí me traería, y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré. Se ha levantado el enemigo como un río, porque no quieren que yo caer en la bajalla. Se ha levantado el enemigo como un río, porque no quieren que yo caer en la bajalla. Pero la victoria será mía, pero la victoria será mía, porque el santo de Israel está conmigo. Pero la victoria será mía, porque el santo de Israel está conmigo. Y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré como la vida es la boya. Y yo lo venceré, y yo lo venceré, y yo lo venceré como la vida es la boya. Así yo lo vente que no da una rinvita Todo es cerao Esto lo jugab rancho Está bien con la cl stove Fue claro ácido ¡Suscríbete al canal! 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 Si le es posible hasta hacer razón Manténgase Porque hay algo aquí hoy Que no es que otro día no lo hay Pero hay algo aquí Que va a romper todo yugo del diablo Toda confusión Toda depresión Toda duda Todo se va hoy aquí El paquete completo se va Si usted pone la copa boca arriba Y se olvida ahora de Walmart Y se olvida de como está la gasolina Y se olvida de que tiene que ir a trabajar mañana Y pone la copa boca arriba El Dios que yo me estoy molinando La va a llenar ¡Santo Dios! Dice la Biblia En el libro de Joel En el programa Capítulo 3, verso 13 A la gloria del Padre Dios Y del Espíritu Santo Echa la hoz Porque la mies Está llamadora Venid Descended Porque hay gente que está en Calamán Un palo Pero es un palo que no da fruto Hay uno que tiene que subir Pero hay otro que tiene que bajar Porque Calamán no es el carro equivocado Descended Porque el lagar Está lleno Rebozan Las cubas Porque mucha Es la maldad De ellos Entonces ¿Saben que este mundo Está lleno de maldad? Amén Pero tú y yo Somos la sal De la tierra Habla y no caes Testifica Quien tú le sirves Testifica Quien está contigo Testifica Quien Dios hizo contigo Tú eres Tú eres la sal De la tierra Y la sal Se le echa A la carne ¿Sabe para qué? Para curarla Para sanarla Tú y yo Estamos llamados En eso Gloria a Dios Santo Mi alma Alaba la gloria De Jehová Mi alma Alaba la gloria De Jehová Aleluya Santo